Buenas noches, soy Selva Contreras. Aquí estoy dando la cara, pidiendo disculpas a la prensa, a los señores de la prensa. Espero que me disculpen. No agredí a nadie, físicamente no agredí a nadie. Espero que me comprendan. Yo también me sentí dañada porque estaba con rabia, porque aquí vinieron a atropellarme y en eso aparecieron los de la prensa y me estallé con ellos. Pero no agredí a nadie. Por eso estoy dando la cara aquí como una cruceña, una ciudadana más, pidiendo disculpas a los señores de la prensa. Y espero que me comprendan. Y por eso estoy aquí dando la cara. Mil disculpas a los señores de la prensa. Bueno, de todos modos, igual yo pido disculpas a los amigos camarógrafos, ¿no? Que uno está bien, pues, ya estresado, ya ese todo eso, ¿no? Solamente pedirle disculpas, ¿no? Y que nada más no va a volver a suceder y le damos las garantías para que ellos crucen y no va a volver a pasar.